¡Aplausos! Ella me da su sonrisa y yo con mis prisas me suelo ahogar Y le digo acabemos y ella persigue mis saltos de fuego Ella, ella no es ella, ella es la otra, la que me impulsa desde mi memoria La otra es la que nunca podré olvidar Ella, ella no es ella, ella es la otra, la que me excita y quema mi ropa La otra es la piedra y yo el volcán Cuando estoy con ella sé que todo va peor Y cuando pienso en la otra soy casi casi un dios Ella me baja la luna, la otra despierta mi instinto animal La otra es mi fortuna, mi musa desnuda, mi mejor remedio Ella, ella no es ella, ella es la otra, la que me impulsa y está en mi memoria La otra es la que nunca podré olvidar Ella, ella no es ella, ella no es ella, ella es la otra, la que me excita y quema mi ropa La otra es la piedra y yo el volcán Ella, ella no es 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 ella Gracias por ver el video.